Hola chicos, estamos jugando este juego Estamos jugando un juego ahí Que es muy divertido Impostamente suerte, pero no necesitamos jugar con personas Así que mira, vamos a salir de este tipo Ya voy, porque este no es solo para enseñarles Un poco de lo que vamos a hacer Mira, vamos a jugar Se llama Murder Mystery 2 2 Ok Ya estamos jugando, ya estoy entrando aquí Ok, ya Vamos a estar en número 2, como siempre Ya voy a entrar Ya estás aquí, mi bro Ya estoy entrando Ya estás aquí Este juego es un poco difícil Ya que tienes que encontrar el asistente Alguien que te va a matar Y otro que tienes que Tienes que protegerlos O sea, el que tiene la pistola Nosotros no tenemos un cuchillo en esta Mira aquí Vamos a bailar Vamos a bailar Saragatruti Empezando Vamos a esperar el juego Saragatruti 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 Ay, mira Ya estamos empezando Vamos a ver que te toca Inocente a los dos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí afuera? Mírate aquí Vamos a estar juntos No, no, no Ahí viene el asesino No, tú no sabes quién es Solo tienes que protegerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, vamos a jugar Voy a Vamos a jugar Gente, vamos a seguir jugando El estado Chicos Te amo Te amo Te vamos a esperar Para escoger un mapa Ven Ahí viene una bomba Cuidado La bomba Oh, my God Vamos a Ya la escogieron Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Coge este Ay, ya no fue Ya venimos Espero que me toque Ya te hice Inocente Ya te hice normal también Espero que Espero que Güey ese no nos mate A nosotros ¿Dónde te metiste? Ya no sé Hola, Tony ¿Estás tú ya? ¿Estás? ¿Estás? ¡Ay, chicos! ¿Y a mí? ¿Cómo bailan? Bueno, ya Vamos a bailar Mientras tanto Hasta que lleguen Hasta que lleguen Nosotros Bueno, vamos a hablar un poco ¿Qué estás aquí? ¿Cómo te ha ido En Free Fire? ¡Bien! Yo he grabado mucho Yo he grabado mucho Sí Voy a ver Si puedo comprar Mirarlo en la tienda Nada Está muy caro Vamos a tener Una pistola Y nada Una pistola No Una pistola Sí Pero hay una Lo que podría Que no te vas A poder mover Mira, ya hay Una gente Ahí viendo Bueno, mientras tanto ¿Qué hacemos? Vamos a Descubrir Algún secreto Ven conmigo Oye Ven conmigo Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Descubrir Algún secreto Vamos a ir En el centro Y para arriba Y esta pared Tiene algo raro Vamos a ver Ah, Tico Dani 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 Tico, ayuda Ayúdame 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 Nada Ayúdame Y ese güey Y ese güey Hay un son de Bueno, vámonos Yo voy a ver Esta película De estas Güey Ya estoy viendo Ya hay que venir Por aquí Ven aquí Tico Ya estoy viendo Salgamos Y además La televisión Está roto Vamos a ver Vamos a ver Si es mapa No, todavía Y todavía no ha llegado Nadie Mami llegó Mira Tico Quédate quieto Vean pantas tuyas Vean pantas tuyas No, yo no estoy haciendo nada Pantas tuyas Yo no estoy haciendo nada Mira, mira quien llegó ahora No pienso Saque Ya que lo mató Que horrible Estoy mejor yo Me tico Esa cada más fea que tú Esta peor Mira esa cara Parece un humúnculo Mira, la tuya está mejor Y la tuya también La tuya está mejor Mira Mira su cara, chicos No, mira Muéstralas 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 Ya está asesino Ya está asesino Me voy para Ay, ya está comenzando Ya venimos para acá de nuevo Y se parece que el asesino ganó Qué mala suerte Pero bueno Vamos a ver si me toca Para que te mate No, chico Si quiero un Si quiero un A carajar Le dijiste mapa Llegó este Y ahí Mira, Dani Te dice Adiós Hola Mira, el motice Insana De free Adiós Ya, ya, ya Vamos a ver Asesino Eres el que mata Eres el que mata, chico Uéa, mi biote Voy a matar El que te tiene que matar a ti No te tiene que descubrir, ok Comienza tranquilo No mates a nadie Ahora, ok Ya que si te descubren Te mata Corre ¿Qué, Dani? Mira, Dani Mira, mira Mira, mira Mira Eres el cuchillo No, no No, no No lo coges todavía No te voy a matar Estoy bailando con el cuchillo Mátalo No lo mates No lo mates Corre Corre Yo voy a ir por acá Yo voy a ir por acá Te quiero ¿Eh? No, no es nadie Yo te salve Yo me escondo Y por las cajas No te digas nada No te mataron No te mataron No te mataron Ah, no, sí, sí A mí no me mataron Fue a ti que te mataron Mira, te voy a ser emotiza insana Tienes que seguir practicando Así, mira Mira, mira Que hago el cerdo Mira, este tiene una espada de Minecraft Mira, emotiza insana Cerdo Mira, emotiza insana Emotiza insana Mira como te hago el emote No estás en Free Fire Sí, estamos en Free Fire Sí, estamos en Roblox Ay, emotiza ¿Dónde te metiste, Gordo de escado? Gordo de escado Uy, esto ocurre Te imagínate que me toques en el que mata Ya, ya vamos Inocente Inocente también No tenemos nada Son es capa ¿Dónde te metiste? Dale, dale, dale ¿Es tu turno? No No tengo fusillo Mira Tico, mira Mira Yo, yo estoy cagando en el baño Y déjame estar aquí ¿Por qué te fuiste al baño? Tico Niño, no Eso es lo mismo ¿Y si te cojas? No te dejas Salgamos Salgamos de esto Uy, yo estoy cagando Espérate Salgamos de esto Voy a mi veo Adiós mi veo Ay, te mataron justo Bueno, chicos Vamos Para terminar Vamos a jugar este Sí Uno que le gusta mucho a Tico Ay, ya se acabó el video Caja, mi cabrón No sigue todavía Vamos a jugar a uno que le gusta mucho a Tico Sí, sí, sí ¿Cuál? Uno que te guste Ya, ya, ya Eso no Sí, ese sí Yo voy a jugar este Dale, Tico O jugamos el de la bola Dale Ay, me encanta este Todavía Después lo jugamos mañana Dale, Tico Ay, coño O si no jugamos este Después No, agua, agua Después de ti, coño Ay, coño Dani ¿Viste? No, ¿por qué? Sí No, a ti no te gustaba No Pues ahora tengo que chupar el caño Te puedes poner el tuyo Te puedes poner el tuyo Te voy a matar Mátame 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 No 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 y ah de la casa que si no te mató mi abuelo la casita rápido tu casita no ya no la tengo ya no esta vamos a poner mira ya estamos aquí feliz navidad esperamos yo voy a poner la nueva que salió la de halloween fue halloween la nueva que salió de que casa ven para acá conmigo donde estas donde estas tendré que ir el campeón no te veo no te veo ay mira tu eres tonto no te veo 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 Gracias.